¿Qué es la educación pública? Elegí esta universidad porque realmente confío en la educación pública, gratuita y de calidad. Al momento de elegir esta universidad he tenido en cuenta la calidad y lo que ofrece la educación pública a todas aquellas personas que deseen formarse profesionalmente. ¿Qué es la educación pública? En mi caso personal prefiero la presencialidad porque en filosofía es muy importante lo que es el debate interpersonal. Pero la virtualidad nos está dando aprendizajes y herramientas muy útiles que no es solamente el habla en modo de conferencia sino también la escritura. Y la escritura es fundamental para una disciplina como la filosofía. Entonces llega un punto en el que virtualidad y presencialidad, digamos, estas dos caras se complementan. Con respecto a transitar los primeros años de mi carrera en forma virtual, dentro de todo he tenido una buena experiencia pero no voy a negar que al principio veía imposible ir bien de esa manera. Pero la universidad ha sabido brindar las herramientas y el apoyo necesario para poder seguir adelante con el cursado. Lo que más destaco de la virtualidad es la disponibilidad horaria que tengo para organizarme y también lo he aprendido sobre las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Considero que la presencialidad es muy importante para realizar las prácticas que requiere nuestra carrera y también por el hecho de que no todos tienen acceso a la virtualidad. En un futuro me veo trabajando como docente, me encanta la docencia, pero no solamente en mi carrera sino también en otras carreras para mostrar que la filosofía es muy pero muy importante para la vida de todos los profesionales y los futuros profesionales. También me interesa como campo laboral de investigación, me interesa mucho lo que son las conformaciones de los proyectos de investigación interdisciplinarios, así que creo que también es una buena área laboral.